5.50 Bueno, hoy finalmente estoy de cumpleaños Además, quiero dedicar también este día a mi hermano gemelo Que usted no me creerá, pero está de cumpleaños el mismo día Así que a Eduardo, que está recién levantándose Le dedicamos también a este programa Y gracias por, ahí la mención Hoy estoy de cumpleaños, llegamos a los 33 Hecho bolsa, hecho bolsa, pero estamos Ya 5 de la mañana, 45 minutos Decíamos que estamos con Luis Miguel Y esto es todo por lo que ocurrió la semana pasada ¿Y qué pasó? Bueno, se trata del segundo galardón que obtuvo Luis Miguel Y en la gala de los Grammy latinos La Academia Latina de Grabación había otorgado la distinción Al mejor álbum de música ranchera mariachi Y también premiado a México por siempre Bueno, ¿qué pasó? Luis Miguel no llegó, no estaba ahí Y terminó siendo una pifiadera a la pobre Talía ¿Qué dijo ella? Ante tantas, tantas pifias Yo me encargo de entregárselo personalmente Ante la decepción del público Porque Luis Miguel ha obtenido pocos Grammy latinos Pero este era importante porque vuelve a ponerse En el tema musical por sobre esta serie de Netflix Que ha sido un éxito total Así que Luis Miguel, México por siempre Si usted tiene la opción, escúchelo Es muy buen disco Cinco de la mañana, 47 minutos ¿Usted quiere saber quién está de santo hoy? Si no me falla la memoria Hoy saludamos a Abelino ¿Conocen algún Abelino? Abelino Martínez Son todos Martínez los que conocí tú, pero arreglada El rubio que ahí está arreglando una tele Está medio complicado, mira, mira Ahí está Tratando de arreglar la tele hace como 10 minutos Ah, y todavía no se la puede Estamos con el señor Lápiz Parece que se va a equivocar Vamos a terminar viendo Monitos Ya, vamos a ver el tiempo ¿Les parece? Mientras escuchamos mariachis de fondo Oye, buen este disco Muy bueno ¿Qué pasó con el tiempo? Hace calor Tenía calor en la mañana ¿Cómo sintieron la noche, chiquillos? Estuvo muy calurosa Muy calurosa Y ahora les vamos a contar Temperatura actual Cuando son las 5 de la mañana Con 48 minutos Tenemos 11.6 grados Y la máxima probable ¿Lo vieron o no? 34 grados para hoy Lunes Así que si usted va a hacer muchas cosas Por ejemplo, en el centro de Santiago Hidrátese, cúbrase del sol 34 es la máxima para hoy Que está pronosticada por la Dirección Meteorológica de Chile Los próximos 5 días La cosa se viene igual Mira 33 para mañana 31 para el miércoles 30 para el jueves 31 para el viernes 32 para el sábado Fácilmente podemos hablar De una ola de calor Incluso hay advertencias De parte de la autoridad Porque Estas temperaturas Podrían generar incluso incendios forestales Pero hoy Hoy lunes Máxima 34 grados Acá En el centro de la capital En Huechun En Pirque En Paine En Tiltil Podrían tener incluso más grados Llegar en torno a los 36 37 grados Maneja muy bien de quien es Bueno Un 19 de noviembre de 1983 Quiet Riot llega al número 5 del Billboard Hot 100 Con Come on Feel the Noise Esta canción que Si usted alguna vez jugó un videojuego Salía pero reiteradas veces El 2002 La versión De Quiet Riot Ocupó el número 80 En las 100 mejores maravillas De un golpe musical Y el 2009 BH1 la calificó En el número 41 De la mejor canción de rock Duro De todos los tiempos Así que Estamos escuchando un clásico De los 80 Escuchando a Quiet Riot Vamos a una pausa comercial Ya estamos de regreso Esto es 5.50 Rockero ¡Gracias! 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 5 de la mañana con 54 minutos Primero se anunció Alexis en la película Segundo A los protagonistas Y ahora Comenzó el rodaje Recoleta Se paralizó Con la presencia Del jugador de La Roja Que llegó con toda la parafernalia A grabar parte de las escenas En donde va a estar presente En su film biográfico ¿Qué pasó? Mire ¡Acción! El rodaje ya comenzó Estas son imágenes De la película De Alexis Sánchez En Recoleta Se grabaron Las primeras escenas Del film Tal vez Alexis Se preparó toda la vida Para este momento Porque bien se sabe Que las cámaras No le molestan ¿En serio? Así con cada 10 de... ¿Como el de la final de la copa? ¡Como el de la final de la copa! La población Roosevelt Se vio revolucionada Por la presencia Del niño maravilla Con visita en doble turno Primero al mediodía Y luego en la noche Todos en la comuna Estaban hablando Que venía Alexis Y... Y estábamos todos emocionados Así Fantástico La efervescencia Que se vivió Ver a Alexis Sánchez Así fue el sábado Para Alexis Sánchez Día en que dejó El fútbol de lado Para dedicarse a la actuación ¡No hay niña! 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 En dos filmaciones Una que andaban corriendo Por la aquí Y la otra Que fue como una escena De robos de autos Ahí en la esquina Vino a saludar a la gente Y por motivo de seguridad Se lo tienen que llevar Porque toda la gente Este se sacó una foto Ahí con el jugador ¿Y cómo fue el momento Cuando te sacaste la foto? Me sentí bien Me sentí alegre Por conocer a un futbolista En la vida real ¿Estás muy emocionado? Un poquito Durante la semana Se revelaron imágenes De Alexis Conversando con los otros Protagonistas ¿Estás bien? Sí, bien, bien Contento ¿Vas a hacer la película? ¿Qué vas a hacer la película? ¡No! ¡Qué buena! Es una historia muy linda Para llegar a todos los niños En Chile Porque tú vas a presentar A todos los niños Probablemente cuando Alexis La película se estrene En mayo de 2019 Los cines estarán repletos Pero esperemos que no se olvide De sus primeras veces Ante las camas Hoy el video malo ese Ahí en Italia Bailando como Backstreet Boys Junto al Guaso Isla Y otros más Ya 5 con 57 La Roja ya está en Temuco Para disputar El último amistoso De este año 2018 Ante Honduras El plantel tuvo un masivo Recibimiento De la hinchada En la novena región Y en el arriba De la concentración Paredes y Herrera Se refieren al difícil momento Que atraviesa La escuadra nacional Emocionante tenerla Acá en regiones Es único Vino a ver la selección A esperarlo Porque el martes Vamos a estar en el estadio Acompañándolo Y esperemos que ganemos La Roja ya está en Temuco Para preparar La disputa del amistoso Ante Honduras Que les vaya súper bien Y un orgullo Verlos aquí en Temuco Feliz Sobre todo por el hijo Es un honor Y una emoción tan grande De poder Que me puedan firmar La camiseta Entonces Eso para mí Y una granada Locura Cientos de hinchas Recibieron al plantel En su arriba A la concentración No es primera vez Siempre quedamos Provincia Y más todavía Cuando salimos del país Es un orgullo Para nosotros Que tanta gente Nos apoya Así que salí por el recebimiento Lo mismo fue en Rancagua Y esperamos No defraudar En marcha Con una buena actuación Agradecimientos cariñosos Y un objetivo claro En la interna Del camarín Ganar y mejorar La imagen Luego del desastre Ante Costa Rica Sí, la verdad Fuimos muy autocríticos Creo que cometimos Muchos errores Este es un proceso Donde ya lleva un año Donde hay nombres Salen y entran nombres Así que Esperemos no cometer Esos errores Que como te digo Cometimos el día viernes Una autocrítica Que parece transversal Un rendimiento Que no aparece Las críticas Se agudizan Y los jugadores Lo saben Por lo mismo La idea Es ajustar el funcionamiento Lo antes posible Para revertir El estado de crisis A aplicarnos más A tener más concentración En los palos detenidos Y obviamente A entrar con los dientes Más apretados Esta selección Ha sido muy exitosa Por tanto De pronto Hasta puede existir Algún tipo de relajo Herrera y Paredes Dos experimentados Que sacaron la voz En el arribo A la novena región No solo para reconocer Los errores Sino también Para respaldar El trabajo De Reinaldo Rueda El principal blanco De las críticas Por el discreto rendimiento Conseguido por el equipo Durante su mandato El hincha Tiene que tener paciencia A ustedes también Este es un proceso Muy largo Como lo había dicho Anteriormente Y solo falta Obviamente Paciencia Para que nuevamente Nuestra selección Vuelva a jugar Como antes Un plantel Que se alinea Con el jefe Del proceso Y que se enfoca En su nuevo desafío El conjunto catracho Un duelo Que se jugará A las 21 a 15 horas Del martes En el Germán Becker Y que contará Con medidas de seguridad Especiales Debido a los hechos De violencia Ocurridos en la zona Durante los últimos días No nos han dicho Nada de eso Pero la verdad Que es una lástima Que lo que haya pasado Será el último ensayo Del año Para una roja En reestructuración Pero que aún No convence Y que a siete meses De la Copa América Sigue generando incertidumbre Y sembrando dudas Seis de la mañana En punto Comenzamos a revisar Noticias nacionales Acá en 550 Y el vicepresidente De la república Andrés Chadwick Confirmó Que un integrante Del GOPE Que participó En el operativo policial Donde murió Camilo Catrillanca Portaba una cámara Sin embargo El registro Almacenado En una tarjeta De memoria Fue destruido La información Fue revelada Por el general Director de Carabineros Hermes Soto Quien en primera instancia Aseguró Que el equipo No portaba cámaras Durante el operativo Allá en Ercilla A raíz de esto Se dio de baja A cuatro carabineros Del GOPE Involucrados En el procedimiento Dos altos oficiales Presentaron su renuncia Hablamos del general Mauro Victoriano Jefe de orden Y seguridad De la Araucanía Y el coronel Iván Contreras Prefecto de fuerzas Especiales De la Araucanía En tanto El fiscal De la unidad De derechos humanos De la Araucanía Jorge Calderara Anunció Que se tomarán Declaración Al menor de edad Que acompañaba Catrillanca Minutos antes De morir Además Se realizará Una indagatoria Por el delito De obstrucción A la justicia Con Además Por las incongruencias En el relato De los cuatro Ex uniformados Que ya fueron Dados De baja Cuatro miembros Del GOPE Y dos oficiales Renunciados Allá en Ercilla Seis de la mañana Un minuto Nuestro gobierno No va a participar De ningún encubrimiento Cuando ocurren Hechos irregulares Fueron las palabras Del presidente Sebastián Piñera Por la situación En la Araucanía Tras la muerte De Camilo Catrillanca El mandatario En el marco De su visita oficial A Nueva Zelanda Se refirió A los últimos Hechos ocurridos En la región De la Araucanía Piñera expresó Nuestro gobierno Apoya y respalda La importante labor Que realiza Carabineros de Chile Sin embargo El jefe de estado Destacó Que con la misma claridad Nunca vamos a tolerar Que la acción De carabineros Se salga del marco De la constitución La ley Y sus propios reglamentos Luego añadió Nuestro gobierno Va a actuar Siempre con la verdad Y en forma transparente Y no va a participar De ningún encubrimiento Cuando ocurran Hechos irregulares Además Respaldó El trabajo Del ministro Chadwick Las personas Que han cometido Horrores Que han hecho Encubrimiento O ocultamiento De la verdad Ya han asumido Sus responsabilidades Como un general Un coronel Y cuatro carabineros Con respecto a El ministro del interior Y seguridad pública Quiero recordarle A mis compatriotas Que ese es un cargo De la exclusiva confianza Del presidente De la república Y el ministro del interior Y seguridad pública Cuenta con mi total confianza Cambiamos de tema Seis de la mañana Dos minutos Atención La dirección Meteorológica De Chile Declaró Alerta Meteorológica Para la zona central Del país A raíz De las altas temperaturas Pronosticadas Para los próximos días Hasta 34 grados Podrían llegar Los termómetros En la región De Valparaíso Donde la medida Se aplicará Hasta el miércoles En la región De O'Higgins En cambio Permanecerá vigente Solo los días Lunes Y martes Para la región Metropolitana Se pronostican Las temperaturas Oscilen Entre los 30 Y 32 grados Por lo que también Mantendrá Alerta meteorológica Hasta el próximo Día Miércoles 6 de la mañana 3 minutos En el marco De la realización Del segundo encuentro Rapa Nui En San Bernardo La comuna entregó Un libro de firmas En apoyo A la iniciativa Del Ministerio De Bienes Nacionales La que plantea Traer de vuelta A un boai Que desde 1868 Se encuentra en Inglaterra Y los restos Del milodón De Puerto Natales Con la presencia De un curanto Pascuense Para mil personas Y la presencia De varios grupos Folclóricos De la isla Las familias Asistentes Pudieron disfrutar De una tarde Con toda la cultura Rapa Nui Cabe recordar Que la actividad Se realizó Con la finalidad De apoyar La iniciativa Para traer El monumento A central Hoaxacan Anay De más De 2 metros De altura Y con un peso De 4 toneladas El mismo Ministro De Bienes Nacionales Participó Junto a su comitiva Con destino a Londres Para gestionar La repatriación De este moai Y los restos Del milodón Que permanecen En el Museo Británico Bonita iniciativa Ahí en la comuna De San Bernardo Entonces Cambiamos de tema Vamos con otra Información Relevante Para todos aquellos Que este año Rendirán La prueba De selección Universitaria Ya que en 24horas.cl Tenemos un especial Con todo lo que Debes saber De cara A la PSU Donde toca Rendir la prueba Las fechas claves Y como postular A las universidades Es parte De lo que Puedes encontrar En nuestro especial PSU En nuestro especial Admisión 2019 Si usted no sabe Ingrese a 24horas.cl Y va a quedar Clarito Con todos los detalles Que necesita Para que usted De una buena PSU Son las 6 de la mañana Con 5 Estamos a 19 de noviembre Pero no quieren dejar Todo para última hora Muchos A más de un mes De la navidad Son cada vez más Los chilenos Que deciden adelantar Las compras navideñas Sobre todo Los regalos Una alternativa Para mayor variedad Menos valores Los juguetes Y regalos Y más oportunidades De encontrar Lo que está buscando Miren Viejos Pascuero Un poco más adelantado ¿No? Si Un poquito Que no me vean Mis nietas Porque van a saber Que no es el viejito Pascuero La primera vez Que entro a calle Está súper barato Con varios Voy a ir de aquí Cotizando Para comprar Más adelante Quedan exactas 5 semanas Los aires navideños Llegan de a poco Y algunos Decidieron partir Si Adelantarse Y comprar regalos Pedro y Maribel Buscaron puzles Superhéroes Y hasta dinosaurios Hay mucha variedad Porque las tiendas Al final La última hora Ya los días anteriores Es un caos No se puede Al final Terminas comprando Lo que queda Nomás En la venta especial De navidad De Arauco Premium Outlet Buenaventura Ya están listos Y estas pistolas De agua Son la sensación Aquí están Con un 50% De descuento Por el verano Ahora está Eso está pegando Mucho, mucho, mucho Porque son lo que más La gente ha venido A comprar A elegir Ni lo piensan Se lo llevan al tiro Si, estamos bastante adelantados Y estaba viendo aquí Con mi señora Que los precios Están pero espectaculares Arrancagua Arrancagua Lo están sacando De la porquería Aquí Llevo ni la mitad Juguetes desde mil pesos Para todos los bolsillos Y gustos Para las niñas Para las niñas Tenemos la novedad Que son las Baby Alive Tenemos dos modelos Una que hace pipí La otra hace popó También se han vendido Mucho, mucho, mucho Tienen un precio ahora Porque estamos acá En el Buenaventura 12.990 Hasta el 24 de diciembre Podrá encontrar Distintas alternativas Una opción Que varios agradecen Hay menos gente Y más adelante Va a hacer más calor Además Entonces Feliz Scooters, correpasillos Autos a batería Los rodados También son furor En Navidad Aquí están Con hasta un 30% De descuento Un triciclo Tipo moto Viene con música Luces en las llantas Es de 3 a 6 años Y soporta hasta 30 kilos Esta es una de las motos Que más se ha vendido En los años anteriores Y en el sur de Santiago En San Joaquín La fábrica Patio Outlet También está lista Para ayudar A los viejos pascueros Que llevan más De un regalo Muchos 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 Sí Mínimo 10 Para toda la familia En el género del niño Lo que más se está buscando Son los dinosaurios Las pistas Que incluyen dinosaurios Ya que los autos Es uno de los más buscados También Para las niñas Tenemos la opción Para las más grandecitas Está la parte de manualidades Es una de las más buscadas Hay varios productos De manualidades Que ya se agotaron Inclusive el stock Que teníamos en bodega Y estamos esperando La reposición Porque siguen siendo Los más buscados Tenemos que colocarnos De acuerdo Primero Y ahí vamos a hacer Las compras Generales ¿No dejan los últimos? No, para nada No, para nada La navidad Se acerca a paso firme Y convence a varios De adelantar La a veces difícil Tarea de encontrar El regalo perfecto Ya lo sabe Hay gente Que es muy precavida Como yo Que ya compró Los regalos ¿En serio? No me creen Si tengo una pura sobrina No más ¿Para qué más? Ya Vamos a revisar El tiempo Los regalos De la producción Los compro después Temperatura actual Cuando son las 6 Con 8 minutos Tenemos 11.6 grados La máxima Probable Para hoy Para la región Metropolitana Son 34 grados Eso quiere decir Que hoy día La sensación térmica En la calle Ahí en Pasea Humada Por ejemplo Va a llegar Va a superar Los 36 37 grados Recuerde que la temperatura Se mide a la sombra Así que si usted está al sol Va a hacer mucho Mucho más calor 34 para hoy Así que A prepararse Hidratarse bien Y con el protector solar Los próximos 5 días La situación no varía mucho Baja un par de grados Pero Mañana 33 El día miércoles 31 30 para el jueves 31 para el viernes Y 32 para el sábado La semana La vamos a sacar Completita Por solo En los 30 grados Por eso hay Alerta meteorológica Por estas altas temperaturas Vamos a los diarios Diario Ya Estamos Estamos Catrillanca Investigan Obstrucción De carabineros 6 funcionarios Salieron de la institución Por la destrucción De una tarjeta de cámara Usada en el operativo En que murió el comunero Es inaceptable Dijo Chadwick La familia del joven Acusó montaje Y exigió justicia Abajo Lo hablábamos recién Meteorología Emite alerta Por una nueva Ola de calor Entre hoy Y el miércoles Habrá máximas De 33 En la capital Pese a ello El organismo Avisó Que el verano Partirá Con lluvias ¿Cómo eso? Epa El 21 de diciembre Puede que la navidad Caiga agüita Vamos a preguntarle Iván Torres Si es cierto eso Al lado está El profe Rueda Y dice Johnny Herrera Le tiene fe a Rueda El DT de Chile Fue pifiado En Temuco Va a encontrar El plantel Auguró El arquero De la U Ojalá que sí Arriba Moll Laferte No es de mi gusto Musical Vasco Mulián Habló de su regreso Como jurado de rojo Que hoy inicia Su repetaje Ya al lado Alarma en Moll Por fuga de gas La emergencia química Se desató En un supermercado De la Florida Mira Lo que trae El diario Gratuito Hoy por hoy Seguimos Diario Las últimas noticias Caso Catric Yanka La dura revelación De la fiscalía Contra carabineros Involucrados Interrogatorio De 7 horas y media Concluyó que Video del tiroteo Fue borrado Lamentable Abajo Titulares En rojo Silvina Varas Volvió a pololear Con Ignacio Lastra Siempre Lo estuvo Esperando Mira El amor Lindo el amor Al que le toca De al lado Fernando Solabarrieta Relata el susto Que pasó Con su hija Maite Y además le cuento Que al interior Del diario Vienen Los detalles Del regreso De Fernando Solabarrieta A Televisión Nacional De Chile Vuelve Fer Ya esto lo que es La portada Estoy llorando Uno más Señor director Uno más Uno más El mercurio Ya Reservada cita En casa De Chadwick Uy Selló la salida De seis carabineros Por destrucción De evidencia Al lado Al lado Investigado Por corrupción El expresidente De Perú Alan García Pide asilo En Uruguay Mira Como van Piendo Bajemos a la foto Principal Gobierno de Macri Recibirá 67 mil Imágenes claves Para aclarar Cómo ocurrió La tragedia Del Ara San Juan Finalmente El submarino Fue Encontrado Un año Después Desde que se Perdió El rastro Abajo Empresas Con propósito Crecen 36% En Chile En el último año Y piden Reconocimiento legal Y en el deporte La roja de rueda Ya está en Temuco Para enfrentar a Honduras Y el alemán Alexander Zverev De 21 años Sorprendió a Novak Djokovic Y se quedó Con el torneo De maestros De Londres ¿Qué tal? Un chiquillo Se queda Con el torneo De maestros Son las 6 de la mañana Con 13 minutos Vamos a las calles De nuestra capital Estamos en contacto Con Héctor Zafi Héctor Muy buenos días Buenos días Sebastián Buenos días Para nuestros amigos De 5.50 Revisamos rápidamente Las informaciones Que han marcado La madrugada Y vamos a ver Lo que sucede En estos momentos En el centro comercial Abumanque Por el sector De avenida Manquehue Donde en estos momentos Es la brigada De robos oriente De la policía De investigaciones Que desarrolla Las indagaciones Precisamente Para esclarecer Las circunstancias En que se desarrolla Un violento robo Al local De ópticas Chilin Que está ubicado Precisamente En este centro comercial Y donde cerca De las 4 de la mañana Un grupo De aproximadamente 10 sujetos Ingresaron A este local Portando elementos Contundentes Rompiendo Las mamparas Para poder Precisamente Ingresar Y robar La mayor cantidad De productos En exhibición Que se encontraba Al interior Tanto ópticos Como Lo que se refiere También a un local Aledaño De venta Y reparación De relojes Todo esto Cerca de las 4 de la mañana Ellos llegan En 13 vehículos Un Mercedes Benz Un vehículo deportivo Que no se ha determinado Ni su marca Ni su modelo Y además También un vehículo Hyundai i10 Que al momento de ir Terminan abandonando Y dejando atravesado Para obstaculizar El tránsito Acá en calle Manqueo Todo esto Es un procedimiento Que está en pleno desarrollo Tanto la policía uniformada Que fue la primera reacción A lo que fue este robo Como también La policía de investigaciones Están trabajando ya Junto con los Guardias de seguridad Que tienen también Mucho que contar Respecto a lo que fue Los antecedentes De este robo Que afecta A este local de óptica Acá en la comuna De Las Contes Escuchemos declaraciones De lo que fue Este procedimiento A las 4 de la mañana Sujetos desconocidos Habrían ingresado Utilizando la fuerza A una óptica Ubicada en el mall Apumanque Y una tienda Y una tienda colindante De este mismo centro comercial Los primeros antecedentes Que se mantienen Serían 3 vehículos Uno dejan estacionado Acá con un encargo vigente Por el delito de robo Y dos vehículos Huyen los antisociales Siendo aproximadamente 10 10 sujetos Al momento No hay detenidos Ni tampoco Se ha dado con el paradero De los vehículos Que participaron En este robo Ni tampoco Hay un avalúo De lo que lograron Sustraer estos sujetos Del interior De estos locales Son dos locales Tanto la óptica Como un local Colindante De venta de relojes Y también regalos De alto costo Vamos a cambiar de tema Y vamos a revisar Lo que son Parte de los cacerolazos Que se realizaron ayer En diferentes puntos De la capital Relacionados con la muerte Camilo Cantrillanca Por cierto Fueron convocados Tanto en Plaza Brasil En la Plaza de Renca Plaza Italia Y Plaza Ñuñoa Que quizás fue uno De los lugares Donde mayor cantidad De gente Se reunió Y que hasta cerca De la medianoche Estuvieron manifestando De manera completamente Pacífica Y en absoluto orden Por supuesto Siendo vigilados Monitoreados Por carabineros Tanto territoriales Como lo que se refiere A fuerzas especiales Que estuvieron En este lugar Para poder Resguardar El orden público Sin embargo Todo esto se desarrolló En la gran mayoría De los lugares De manera muy ordenada En algunas partes Por ejemplo En el barrio Brasil Se prendieron Algunas barricadas En la Plaza de Renca Se informó De un conductor Que no ha sido detenido Ni ubicado Que pasó Sin medir las consecuencias Por el costado De la manifestación En Plaza de Renca Y había pasado A llevar y atropellado A algunas personas Que sin embargo Resultaron afortunadamente Con lesiones leves En el caso De Plaza Ñuñoa Cerca de 250 personas Ya hasta la medianoche Se mantuvieron manifestándose Y ya Carabineros Y ya Carabineros Les solicitó Dejar de obstaculizar El tránsito Que estuvo interrumpido En ambas vías Hasta las 12 de la noche Y se retiraron De manera pacífica Aún así El carro Lanzaguas Ocupó un poco De lo que es La disuasión A través del chorro Para poder despejar Las vías Y terminar Con esta manifestación Pero el saldo positivo Que en todos lados Se realizó De manera pacífica En calma Y no hubo Detenidos en estos cacerolazos Vamos a continuar Revisando informaciones Y nos vamos a Dirigir al centro De la capital Ahí muy cerca De lo que es La intersección De calle Camin Con Alameda Una cuadra más abajo En calle Bulnes Donde se produce Un intento de asalto A un peatón Que transitaba precisamente Por calle Alameda Y es interceptado Por tres sujetos Que estaban estacionados En un vehículo En calle Bulnes Esto es a una cuadra Hacia el poniente De lo que es La iglesia De la gratitud nacional Que mantiene Un funcionario De carabineros De manera fija Ahí en resguardo Precisamente por los atentados Que ha sufrido esta iglesia En ocasiones anteriores Es por ello Que este mismo funcionario Policial se da cuenta Que este peatón Está siendo asaltado Y es por ello Que concurre a la esquina De Bulnes Con Alameda Para poder De alguna manera Coartar este asalto Los sujetos Se dan cuenta De que viene el carabinero Se suben a este vehículo E intentan dar marcha atrás Topando muy levemente Con un vehículo De Transantiago Que pasaba por el lugar Y posteriormente Intentan huir Por Bulnes hacia el norte No antes de ello Pasan a llevar al carabinero Intentan atropellarlo Y este funcionario Policial Realiza dos disparos Hasta el momento No se sabe Si logró herir A alguno de los delincuentes Y si impactó En el vehículo Ya que quedaron Las vainillas En el piso Y está siendo todo Investigado Por la sección De investigación Policial De Carabinero Escuchemos Respecto De lo que fue Este procedimiento De declaraciones Dos ve Que estas personas Bajan Descienden del vehículo Y lo intimidan Él no se pudo percatar Si mantenían Algún tipo de armamento Solo que se la abalanzaron Y lo intentaron asaltar Hasta que llegó El carabinero Y se produce El procedimiento El carabinero Realiza disparos ¿Cómo logra Repelir Finalmente El asalto? El carabinero Realizó dos disparos Al ver que Al ver que El vehículo Policial Tras haber chocado El Transantiago Lo intentó Lo intentó Atropellar Cosa que sucedió Lo atropelló Y posteriormente Se dio a la fuga Por calle Bulnes Al norte Ahí lo escuchábamos Un procedimiento Que está en investigación También Buscando A quienes protagonizaron Este asalto Y Bajan Están heridos Quienes huyen Respecto De lo que fue Este intento De asalto En Bulnes Con Alameda En horas de la noche Nosotros Permanecemos acá Ya ha llegado El laboratorio Criminalística De la policía De investigaciones Para continuar Investigando Este rubro Que se produce En esta óptica Y en este local De relojes En el Mall Apumanque Y por supuesto Estaremos muy atentos A lo que sucede Antes de cerrar Una libertad personal Saludos y cariñoso Abrazo a la comunidad palestina Por la obtención De la Copa Chile Por supuesto Los palestinos Muy contentos Y este paisano Acá también Les envía Un gran saludo Ya vos Héctor Nos ha sumado Tu saludo Y nos reencontramos Durante toda la mañana Un abrazo grande Y nos vemos 6 con 20 minutos Un menor de 16 años Fue detenido Por carabineros Esto es porque Fue acusado De haber apuñalado A un conductor De Uber A quien le robó Su auto Luego del atraco Y en su fuga Atropelló A un ciclista En Maipú Fueron los vecinos Del sector Que lo capturaron Para evitar Una nueva huida Mire Son los momentos Cuando con ayuda De vecinos Tuvieron que parar El desenfrenado escape De un menor Que hizo De todo Para aludir A la policía Cerca de las 9 de la noche Este sábado El adolescente Solicitó un servicio Uber A IS Que se dirigió Al sector De Neampudahuel Donde hizo detener Al conductor Viaje Que terminó abruptamente Para trasladar al menor En un momento En los cuales Se procede a la intimidación Y posterior Lesión En la zona Del cuello Se encuentra En riesgo vital Ahí el supuesto pasajero Tomó el control Del volante Dejó Abandonado Al conductor Uber Y se fue En el automóvil En dirección A Samaipú Ya en Pajaritos Con Américo Vespucio Atropelló A un trabajador De un supermercado Del sector Que iba en una bicicleta Hacia su domicilio Y fueron los mismos vecinos A que retuvieron Al responsable Ya que nuevamente Quería fugarse No, porque después Cuando la gente llegó Dijo que andaba Por aquí atrás Escondió ¿Por qué? Porque se perdió Él mismo dijo Después que se había perdido Entonces, claro La gente salió a buscarlo Porque Para ver Qué es lo que pasaba Y ahí lo retuvieron Ahí lo retuvieron Ahí lo retuvieron Ahí metido en el auto Estaban todos enojados Ahí por lo que pasó Trataron de agredir Al conductor Según lo que comentan Trataron de agredir Escucha, estaba ebria O sea, según escuché Pero parecía que era Menor de edad Entonces la gente Lo sacó Obviamente lo lincharon Un poco Y lo movieron bastante Y pucha Ahí estaba el cabrón Y al final lo terminaron Encerrando Y después llegó Carabineros Carabineros ahí Trasladó a consagrar Lesiones al detenido El cual no tenía heridas Y fue llevado Hasta la unidad Policial de Maipú Además, este menor De 16 años Durante esta jornada Fue puesto a disposición De la justicia Por el delito De robo con violencia Ahora los esfuerzos Están puestos En el dueño Del vehículo O ver Quien está debatiéndose Entre la vida y la muerte En la posta 3 Mientras hay que En otro recinto asistencial Se encuentra El ciclista adulto mayor Que aún está grave 6 de la mañana 22 minutos Lo vemos ahí En nuestra pequeña pantalla Alexis Sánchez Está como pez en el agua Pero no jugando a la pelota Sino como actor Grabando su película Aprovechando la jornada De descanso Que entregó Este sábado La selección chilena El delantero Llegó hasta la comuna De Recoleta Para grabar Algunas escenas De su película La trama Aún no está clara Pero ya podemos ver Las primeras imágenes Tomadas del ariete Junto a los niños Seleccionados Para participar En la producción El rodaje Causó por supuesto Alteración Entre los vecinos Que alertados Por la presencia Del ariete Comenzaron a seguir Las grabaciones Que están a cargo De la productora Faura Así que ahí está Alexis Sánchez Medio molesto En esta escena ¿O no? Dio un portazo En un auto de lujo Y ahí están Los vecinos Desbordados Por la presencia Del tocopillano Que tuvo que seguir Raudo Ante El descontrol Que se produjo Ahí con los vecinos Mira Este es el momento De la escena En que está Un poco furioso Llega este auto Junto a los niños Lo mira Abre los brazos Dice ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Parece que pinchó Una rueda Y enojado A ver qué va a pasar Con esta película Cambiamos de tema Nos vamos al mundo tuerca El piloto Alberto Heller Se convirtió En el primer chileno En ganar una fecha Del campeonato mundial De rally El joven De 25 años Fue el más rápido En dos etapas Del rally De Australia Vale aclarar Que al menor De los Heller Que tiene 25 años No compite En la categoría Principal En la que destacan Sebastián Oiger Y Yari Mati La Vala Sino que En la WRC2 Donde participan Cuatro corredores Justamente Su hermano Pedro Ocupó el cuarto lugar Alberto Culminó En el octavo lugar De la tabla general De la etapa Que acumula En los tiempos De todas las divisiones Así que El primer chileno Que triunfa En el rally mundial Pero en la segunda categoría Pero aún así Triunfa En el rally Oiga Lo que vamos a ver ahora Es una imagen Sencillamente sorprendente Y al mismo tiempo Preocupante El piloto La piloto alemán De Formula 3 Sofía Frorsch Ha sufrido este domingo Un terrible accidente En el gran premio De Macao Que la Ha provocado Una fructura Espinal Una fructura En su espalda Solo quiero Hacer saber a todo el mundo Que estoy bien Pero mañana por la mañana Seré sometido a una operación Aclaró A través de su cuenta En Twitter Mira la imagen Como vuela Ese auto De Formula 3 Es impresionante Impresionante El golpe que tiene Afortunadamente No fue tan tan grave 6 con 25 Cambiado de tema Y nos vamos a Noticias internacionales Porque olas De varios metros De altura Rompieron el balcón De un departamento Ubicado en el tercer piso En Tenerife Esto en España Mira Mira las imágenes Por favor Son impresionantes El hecho provocó Que 65 viviendas Tuvieran que ser evacuadas Producto del fuerte oleaje Los edificios Localizados En el borde costero Son los que más Han sufrido Las consecuencias De este fenómeno De la naturaleza Rompiendo vidrios E ingresando A los departamentos Además Las horas llegaron Hasta las calles De la ciudad Arrastraron Algunos autos Que se encontraban Estacionadas cerca Del borde costero Y esto además Cuestiona Lo que ocurre Acá en nuestro país Con ese proyecto Ahí en la comuna De Concon Impresionante Mira, mira Esta es la Cual si fuera Una marejada De alta intensidad Arrastrando vehículos Señalítica Y acá está Cuando rompe el balcón Mira La fuerza Que toma el mar Arrancando Incluso La protección De tres balcones Del primero Segundo Y tercer piso Impresionantes Son las imágenes Que llegan Desde Tenerife Allá En España En España digo Así que Precaución A los que quieran Construir cerca Del mar Cambiamos Y nos vamos A otro tema Ocurrido En La India Porque al menos 33 personas Han fallecido Tras el paso Del ciclón Gaia Por el sur de India Los vientos De 90 kilómetros Por hora Causaron graves daños En casas Y en caminos Hay casi 82 mil personas Que ingresaron A los refugios Habilitados Ahí están recibiendo Alimentos y tratamiento Médico La mayoría de los fallecidos Se debió a derrumbes De viviendas Y personas que se Electrocutaron Todavía no se ha Repuesto la electricidad En las zonas Que han resultado Con mayor Más afectadas Y los equipos Y los equipos De emergencia Se encuentran Trabajando Para poder Reestablecer La electricidad Lo antes posible Así que Situación compleja Que se vive En el sur De la India Oiga Y quien También está De cumpleaños Igual que yo Somos puras figuras Puras figuras Hoy Es Mickey Mouse Bueno este domingo El personaje más famoso De Walt Disney Mickey Mouse Cumplió 90 años Los días previos A la celebración Se organizaron Diferentes actividades A lo largo del mundo Para rendirle homenaje A este personaje En Londres Se realizó Una subasta De 7 pósters Vintage Que datan De 1930 Y 1940 El 18 de noviembre De 1928 Walt Disney Estrenó El cortometraje Mickey Mouse De 7 minutos Y medio De duración El video Tuvo un éxito Inmediato Y con los años Se fue modernizando Y volviendo Aún más popular En estos 90 años Digo Ha aparecido Más de 30 películas Sobre Mickey Mouse Y fue el primer Personaje animado En obtener Una estrella En el paseo De la fama De Hollywood Así que para todos Los fanáticos De Disney Sobre todo De Mickey Mouse Están contentísimos Por los 90 años De este ratón Que se ha ganado El corazón No solo De niños Sino que también De adultos Y jóvenes Que han disfrutado De cada una De sus películas Que por supuesto Vibran Con el ratón Mickey Mouse Oye Esos fueron Los primeros Cartones animados Que salió de él Y ha mutado Impresionantemente Impresionantemente Nuestra querida Camila Arcos Estuvo con el ratón Mickey Mouse Y lo celebró ella Este fin de semana De manera especial 6 de la mañana Con 29 minutos Carla, Carola Ya están listas Nosotros nos reencontramos Mañana Un cuarto Para las 6 de la mañana Que estén bien Chau 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 chau